...un poco de eso muchas veces. No, te contaba que, nada, no sabés la cantidad de mensajes que nos llegaron, porque ¿qué pasa? Estuvimos haciendo una entrevista en profundidad con Jimena. Sí, sí, estoy al tanto de todo. Bueno, es la cantidad de personas que están claras, escucharon casting y dijeron, yo estoy. Sí, sí, sí. Aparte, conocieron a Jimena más en profundidad y aparecen mensajes como este, por ejemplo. Ya está, estoy enamorado, es inteligente, divertida, además, qué bien que le quedan las pecas, dice Víctor, que da sus datos, además, un metro setenta, castaño. Pero le mandó para acá. Ojos, dice que tiene dos, no miente. Es importante a veces hacer las preguntas, la estructural, digamos. Yo creo que cuando uno se enamora de repente de una mujer en radio, antes de entrar, viste, en los detalles, es bueno hacer la ecografía estructural. Ojos. La que te dice dos, 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 tres o dos. En piernas, hoy te dice dos, pero una que está ahí, medio, ¿por qué? ¿Se cortó? Tu lenque, viste, tu lenque, tu lenque. Me mataste, Jimena. Mi disco es el álbum negro de Metallica y vivo en Santa Lucía del Este. Amor a distancia, de fin, de fin de si de verano, para que no se desgaste la cosa. Aquí hay una propuesta que te hacen. Es copada. Santa Lucía del Este, mañana tengo que ir para allá, arreglamos y vamos juntos. No, no, pará, pero no necesiero cualquier bondi tampoco. Es que, veranión, Santa Lucía del Este, y le gusta Santa Lucía. No es que voy a Santa Lucía que me hace un trámite, paramos, nos metemos ahí, tengo un chalé, me meto un chalé, un amigo. Yo estoy necesitando ir. Me gustan estos dos, mirá, escuchá. Jimena, soy de cuerpo normal, ni muy lindo, ni muy feo, pero tengo todo el amor que necesites y reparo todo, hasta heridas del corazón, dice Carlos. Es de decir, che, pidamos algo para no cocinar. Acá yo no la he visto cocinando en la radio nunca. Trae comida a veces, más trae comida. O sea, que puedo dar fe que cocina, pero también es de pedir. Sí, sí. O sea, ambas cosas, pero trae comida a casa. Trae comida, trae comida. Jimena, tengo reparto de fiambres, hambre no vas a pasar, dice Arimbracá. Es importante ese tipo de cosas. El varón, el macho, de alguna manera, que asegura proveedor. Asegura, ¿verdad? A la hembra. Claro, claro. Jimenita se mete a la catrera de medias. ¿Sos de las que usa medias? No, todo el año, en invierno sí. Yo voy a decir algo polémico. Voy a decir algo polémico. ¿Puedo decir algo polémico? No. ¿Puedo decir algo polémico? ¿Me permiten una decisión polémica? Sí, yo sé lo que vas a decir. Que tendría que haber una ley. La verdad que a las personas que se meten de medias en las camas, la justicia tome cartas en el asunto. No voy a decir eso. Pienso que eso estaría muy bien. En el caso de los varones, para mí dormir con medias sí, debería estar penado por ley. En el caso de las mujeres, y si estamos hablando de esos soquetitos, no siempre. No, no, no. Hay veces que están muy bien. No, no, no. No, estamos hablando de dormir. Hoy por hoy es que es mucha media linda, mucha media sexy. No, no, estamos hablando de, a ver, no estamos hablando de, estamos hablando de, se meten las personas, no estoy diciendo que si viene con una, sale del baño con una pollera atableada, ¿verdad? No, no, no. Una camisa blanca, una especie de jumper, los soquetitos no acompañan. No. Estoy diciendo, te metés en la cama, una situación normal, arrimá el opiocito y sentís ahí una cosa, la misma media que se estuvo utilizando quizás durante todo el día, que lleva ya el roce, ¿por qué no? La transpiración. No necesariamente. Restos de talco. Déjame decir algo. Vivo sola, duermo de medias. Ah, Jime, acá. Me encanta este segmento, ponga incómoda a Jime, dice Sole. También. Bueno, también lo podemos instrumentar. Acá hay alguien participación, dice Esteban. Jimena Cedrez es una mina de relajar al tipo, tratando de convencerlo de que ella tiene razón, volviéndose así insoportable. Es una pregunta, ¿eh? No, no, no. No es solo de relajar al tipo. Yo arreglo en chufe, Jime, y tengo título. ¿Tengo chance? Pregunta. Bueno, arreglo en chufe. Creo que habría que saber un poco más primero, ¿no? O sea, así nomás, con arreglo en chufe y tengo título. No, capaz que el edificio le viene bien. Sí. A ver, acá tenemos como un correo que engloba varias preguntas. ¿Cómo es Jimena los fines de semana? Si uno quiere ir al estadio, ¿es de acompañar o te dice al fútbol no? Sí, hoy sí. Vas. ¿Los domingos prefiere asado o pasta? Asado. Asado. No es un pasajero. Asado, pasta, asado. Bien. ¿Sexo como algo importante en una pareja? ¿Mañana, tarde o en la noche? Esto dice, ¿sexo como algo importante en la pareja? ¿Mañana, tarde o en la noche? Pregunta. Mañana, noche. Mañana, noche. A tarde no. Y está bien, yo prefiero porque la verdad que se andan encerrando en el baño de la radio me parecería una grosería. Si uno llega tarde es de preguntar, ¿dónde estuviste? No. Y bueno, depende, ¿no? Si es miércoles, 8 de la mañana, capaz que le decís. Che, ¿qué pasó? No, pero no sos una... ¿No pasaba el 104? No sos una inquisidora ahí, no. No, ya me va a contar. Está. Igual te voy a ir bárbaro, ¿sí? Sí, sí. No, ¿sabés qué me parece esta? Esta fue una jugada para la tri. Esta fue para la tri. Esta fue para la tri. Esta fue para la tri. No, ya me va a contar. No, pero si vos llegas a las 8 de la mañana de tu casa, ¿no decís algo? Sí. Y está. Ahora, si no decís nada, voy a preguntar. Espera, espera. Sí. No, depende de la situación. O sea, si... No soy una inquisidora. No, no, no. Pero uno, cuando llega 8 de la mañana, algún tipo de explicación... Sí, hay que pedir. O sea, uno trata... Quien llega, trata de no dar ninguna explicación. De no hacer ruido. De que ese 8 se convierta en un 6, en un difuso 6, ¿verdad? ¿Qué hacías? 6, 4... No sean las 8, ¿no? Viste mal el reloj. A mí me pareció que eran los 8... ¿Dónde está el post-it donde me dejaste pegado que yo decía a las 8 de la mañana? ¿Y tal? Mi marido me dejó y era de los que arreglaba todo. Tenés razón, Salva. Los inútiles están fuera de juego. Dicen a ti que claro, ya ahora no puede... O sea... Bueno, pero eso yo... Salva, también es relativo. Porque uno a veces se harta de ciertas cosas. Ah, porque el que arregla todo. Sí. Está bárbaro, ¿viste? Porque se te tapa el inodoro. Como ha pasado en la radio acá y todos los chiquilines del interior entran a salir para afuera. Pero... Y vos decís, qué bueno sería uno que tenga eso. Te pasas eso en tu casa. Sí. Pero cuando llega el fin de semana y vos querés tener vida de... Bueno, y ves que ya agarra los serruchos, entra a sacar. Dicen, no, quiero arreglar. Me voy para la esteja. Voy porque hay una que vi floja. Y se queda doce horas como un mono recorriendo la esteja. Y vos abajo, solo o sola y aburrida. Llega un momento que el tener vos, el constructor en tu casa, te entra para romper la pelota. Entiendo. Sí, vos. Ya está, claro. ¿Tenés a Mesías Bricolás? Bueno, mirá, qué precioso. ¿Nos vamos para afuera? No, porque justo tengo ganas de hacer una mesita ratona para la barbacoa. Que la que ya tenemos, ya me aburrió de verla, ¿viste? Ah, es. A ver, ¿qué más? ¿Levantarse de mal humor? ¿Sos levantarte de mal humor? ¿Qué es? No, no sé. Neutra. Neutra. ¿Es jodida a la mañana? ¿Sos jodida a la mañana? No, con el baba nomás, pobre. Con el baba es jodida a la mañana. Si no, quiero saber cuándo todavía están en la casa tuya o en la del baba. ¿Es puteadora en las primeras horas de la mañana? No, con el baba, ¿no? El pobre baba. El baba, sí, el baba lo llevo. No trabajo ni estudio, pero puedo amar 25 horas al día, 8 días a la semana. Bueno. ¿Con qué se mantiene? Ah, ya lo descartó, ¿viste? Claro, que se consigue una señora de edad con dinero, ¿verdad? Claro. Una vida. Si dormís con medias, descansá mejor, ya que los pies están más lejos del cuerpo. Cuesta más calentar los medias especiales para dormir, dice Sebastián Depósito. Jimé, soy ingeniero. No miento. Me gusta Metálica y Santa Lucía. Cuando me levanto, tengo olor a foca muerta en la boca. No importa, ¿cierto? ¿Qué pasa? No, ninguno es perfecto. Es cuestión de agarrar, tenés unas mentitas o algo, y cuando vos te despertás, le dices, buen día, ah, y en el buen, le tirás la mentita para adentro de la foca y chau. Mido 1,85, peso 90 kilos y en invierno duermo con media. ¿Te animás a justiciarme? Salva, no, tal vez pasada. Yo me refería más a, digamos, como que la justicia utilice las herramientas que tiene, ¿verdad? La policía, por ejemplo, no específicamente yo. Me encanta que duermas con media. Bueno, bueno, el chiste es que carezco. Ah, mirá, Hernando dice acá, duerme todo el invierno con medias de lana. Jimé, tengo barraca. ¿Podemos cumplir la fantasía de amarnos entre las bolsas de Portland? ¿Quién es la fantasía? No sé, vos estuviste en esa fantasía. ¿Alguna vez declaraste? Pero la de la casa propia, sí. Sí, pero una cosa no. La barraca sirve. ¿Pero la volcarse entre las bolsas de Portland? No, no. Me digo que pasás, ¿no? Sí, paso. Pero además la bolsa de Portland es dura, la bolsa de Portland. No es muy cómoda la bolsa de Portland. Digo, capaz que estando en la barraca mejor eso que arriba de los clavos, ¿no? Digo, pero está en una barraca, tampoco hay que mucha succión. Jimé, miento, pero muy bien, así que no te vas a dar cuenta. Y muy importante. Bueno, acá se refiere a respuestas que dio Jiménez. Toca marea en Uruguay, por favor, díganme dónde saco la entrada, por favor, díganme. Bueno, creo que tocan la trastienda, ¿no? Sí, de todas maneras... Y el 20 de octubre, son los días. Vienen para mi cumpleaños, un poco no les quería decir, pero los traje yo. De todas maneras, estamos por presentar un recurso con un grupo de gente. No digas estupidez, no digas estupidez. Para que no los dejen entrar en el país. ¿Sabes cómo estar esa tienda explota, querido? Estamos juntando firmas y estamos muy cerca, ¿eh? Estamos juntando firmas. Mi marido me dejó por su trabajo. ¿Qué carajo ahora? ¿Tan poca cosa soy? No, eso es lo que te dijo tu marido. No. Tu marido no te dejó por su trabajo. Tu marido te mintió, tu marido te dijo... Hay que ver qué le dice el trabajo. Claro. El trabajo, entre comillas. Es como... Es como cuando ese perrito que tenías de chiquito, la verdad, que te dijeron que se fue un lugar mejor. Sí. Bueno, esto es lo mismo. No es el trabajo. Las ruedas... Debajo de las ruedas de un Passat no es un lugar mejor. No es un lugar mejor. Y el trabajo... Él no te dejó por el trabajo. Yo te dejó por otra. Quizás hay gente que a veces se vuelve loca con el trabajo. Sí, sí, bueno. Un Satoichi, que nosotros lo tenemos acá en la radio, ¿verdad? Que le cuesta mantener una relación porque él vive acá en la radio. Sí, claro. Es que por eso Satoichi tiene que establecer una relación acá con alguien. Y le ha tirado algún perrito a alguna compañera porque, bueno, estamos acá. Acá él ya se asegura que, viste, por lo menos... La ve. La ve, viste, pero acá no... Si no, no, no se puede. Jime, ¿sos de las personas que el género sexual no le importa mientras haya química en la persona? Acá viene... ¿Qué es este tipo de pregunta? Pau, dice... ¿Quién? ¿Cómo ha repetido la pregunta? Jime, ¿sos de las personas que el género sexual no le importa mientras haya... Sí, me importa. Te importa el género. Jime, lo que a vos te guste está bien para mí. No soy el mejor, pero tampoco soy el peor, dice Alejo, que es esta de tirarse a menos. A la mitad de la tabla, no. Gente que se quiere meter a la mitad de la tabla... Tengo 24. Título en periodismo. Estudio letras y lingüística. Ah, y soy cocinero también. Ese calificó, ¿no? Ese pasa... A la segunda ronda. Pasa la segunda ronda. Una vez mi marido apareció de mañana, tenía más de 50, le pregunté dónde andaba y me dijo... Por ahí nunca más dormí con él. Bueno. Mirá, Jime. Soy jugador de póker, juego 12 horas al día y duermo 10. Las dos restantes quiero pasarlas contigo. Concreto, ya viene con la planillita de horarios, son dos horas. No es mucho, la verdad, pero bueno, está. No. Este otro dice... Perdón por el relajo de sirenas, abrazo, dice el Fatida Azul, que hay sirenas, ¿dónde? Yo no escuché sirenas. No sé. Bueno, acá deberían sonar por esto que plantea María Laura. Mirá qué situación. Para que vean, muchas veces, cuando uno se siente mal... María Laura también se sintió atraída por el original. No, no, no es el caso. Pero, viste, cuando alguno, de repente, sucede, que, viste, toda su familia se va a las termas, todos, primos, primos segundos... Sí. Los padres, todo. Justo las termas ese día entran a hervir de calor. Sí. Se entera que mueren todos y dice, qué vida horrible que tengo. Pero no. María Laura, mirá la situación. A ver. Mi marido mide metros 70, pesa 92 kilos y duerme en slip y con medias. Esta es la parte que a mí me interesa. Todo lo demás es lo de menos. Duerme con slip y con medias. Sigue. Yo no consigo dormir sin medias, claro, porque ella ya sumergida en la depresión, en la angustia, en la miseria. Claro, en este caso sí. Dice, qué bueno dormir con medias los dos. Mete en medias, fluya hasta la rodilla. María Laura. Sepárate. Y el calientacamas está desde mayo a octubre. Qué bueno. Sepárate, separate. ¿Algún problema? Yo qué sé. ¿A vos qué te parece, María Laura? Sí. Leí lo que vos mismo escribiste y leí la parte de slip y con medias y después me decís si hay algún problema. Es Homero. Es Homero, es Homero, sí, sí. Estás viendo con Homero. Jime, te banco con lo de las medias. Vos, Gonzalo, acordate que antes de dormir te bañas o por lo menos te higienizás y después te ponen las medias. ¿A qué? Jime, lo único que te puedo decir es que te amo. Jime, soy profesional. Personal, un metro ochenta y cinco, ochenta y dos kilos, colecciono Vespas y lo que es más importante, tengo una hélice de avión de madera. Ah, no, esa era salvo, perdón. Arreglo todo. Un Snow, un Snow, colecciono Vespas. Jime, no, bueno está para esta gente. Esta gente no, a mí esta gente no me gusta. Vehículo propio. La Vespa ya es demasiado cool. Hoy Lula dijo algo que para mí resume muy bien, dijo, tenemos demasiada gente cool para la cantidad de personas que son. Además vamos a decir, el índice digamos está demasiado alto. No, pero además el coleccionista, ya cuando alguien te dice, yo colecciono, se prende una alarmita. Porque hoy te colecciona Vespa, pero mañana te colecciona caja de fósforo. Cuando querés acordar, tu casa, ay me tiraste la caja de fósforo. No, no, coleccionista no, son requecheros en potencia. Sí. Mañana colecciona gatos muertos. Sí, me voy a tirar todos. Claro, estoy llenando bichos disecados. No, no. 34 años, analista de sistema. Bueno. Vehículo propio, no aclara. Esto puede ser un skate. Cocinero, me gusta el orden y lavo los platos. Bueno, es bueno que el que cocina también tenga el tema de lavar los platos. Porque si no te cocinas y te hace unos champiñones, no sé qué, pero te deja todo mugriento. Comunicarse por este medio. Bueno, esta actitud de espera no. Jime, si estás con el baba, yo soy como él, pero sí sé de videojuegos y tengo trabajo verdadero. ¿Te animás a vivir una situación inesperada juntos? Dice Gerardo. Tengo 25, sé cocinar, gano 25 mil pesos por mes y tengo parte de tres apartamentos. ¿Califico? Jime, te recuerdo en mis sueños. Un beso, dice Caire. Supongo que el nombre debe ser Hernán. Soy licenciado en Artes Plásticas y creo que hombres y mujeres en una pareja, lo de uno puede el otro también. ¿Tengo chance, Jime? Vale. El romántico, la equidad es de género. Jime, no tengo nada más que ofrecer que un posgrado en bajada al... Bueno, dice Carlos con nombre de Zulibardio. Jime, soy de Capurro. Mientras vayamos a ver a Fénix, los demás valen todo lo que pidas, dice Toby. A vos te cabe, Fénix, ¿no? Sí, me cabe. Uno es de Progreso. También, pero vos tal vez al fútbol. Pero no podés ir a ver a todo el mundo, Jime, pero no podés ir a ver a todos los equipos. Progreso y Fénix, además que quedan a tres cuadras de distancia en la cancha. Bueno, pero yo viví ahí en el medio. Hay diez equipos por la zona, no podés ser hincha de todos. No, no, voy a ver a Progreso. Pero es como que Barrio Sur y Palermo, que diga, ah, sí, salgo en Morenada. Ah, no, pero también podés salir en Loca de Encina. No, no. O una u otra. Te voy a ver a Atenas, pero también te voy a ver a Wellcam. De amigo Alen de Silva, que me ha inculcado muy bien el tema Fénix, nada más. Bueno, no sé, revé tus amigos. Cumplo diecinueve el mes que viene, sé cocinar, ¿precisan algo más? No, Jime, es ahora, diecinueve años, perfecto. Es un globo recién inflado. Bueno, no, no, no es, no es. Sí, es para Jime. Pobrecito, ¿sabés cómo termina? Sí, es para Jime. Pero después del primer fin de semana. Jime. ¿Qué pasa si piensa que tengo veintidós? Jime, Juan conmigo, Jime, dale. Le dice, leváltate, leváltate y Lele, con el dedo índice metido en posición fetal. Mami, mamá, que me venga a buscar. Jime, atención, porque esto es importante. Atención, Salva, esto que voy a leer. Hago las mejores trufas de chocolate con licor. No trabajo los fines de semana. Y puedo pasarlo... Está altísimo ya, está clasificando. Todo acostada, mirando películas que vos elijas, y solo levantarme para llevarte el almuerzo a la cama. Pensátelo, Jime. Victoria. Pensátelo, y sacá fotos, eso sí. Y mostrársela a tus compañeros. Pero pensátelo, no digas que no cierres puertas así, no vengas acá con... No seas estructurada. No seas estructurada. Sé un poquito más, o sea, pensátelo, pensátelo, mirá. Pensálo. Yo no sabía de quién se trataba. Trufas. ¿Qué más? No trabaja los fines de semana. No trabaja los fines de semana. Yo sí trabajo. Ve las películas que vos quieras. Que vos elijas y te lleva el almuerzo a la cama. El almuerzo a la cama, Jime. ¿Qué me contás? Es por ahí. Si llega a caer con trufas de licor, ya sabemos por dónde. No, si aparecen trufas de licor, los hombres te van a pedir una foto. La foto. Jime, se terminó tu búsqueda. Veintinueve años, un metro setenta y cinco, setenta y nueve kilos, estudio humanidades, tengo trabajo, buena conversación y sé escuchar cómo te fue en tu día. Jime, a ver, por favor, contame, ¿cómo fue tu día hoy? Y se pone la mano debajo del mentón. Qué increíble. Jime, tengo cuarenta y ocho, pero padezco de sesenta y ocho. Acá tenemos uno que es el ejemplo del... ¿Sabes qué? No me interesa. No me interesa. No me va a venderme en radio. Si tenés ganas, te invito a la cerveza y charlamos. Antes como que estaba, ¿eh? Diseñador, veinticuatro años, metro ochenta, noventa kilos, odio los ómnibus, me muevo en bici, tengo una trek. Aclara, ojo, tiene una trek. Toco guitarra y armónica. No, aclara si es a la vez. Ah, música ya no. Se trata ahora una mujer. Entro, no, es diseñador. Entro. Soy chef, quinto dan de Aikido y duermo solo con dos gotitas de Paco Rabanne. Qué lindo. Quinto dan de Aikido, ¿pero quién es? Steven Seagal que mandó. Yo qué sé. Yo el único quinto dan de Aikido que conozco es Steven Seagal. Está lindo esto, Jiménez. Entro un ladrón a la casa y... Es muy divertido. Quinto dan de Aikido. ¿Cuánta oferta? Jiménez, tengo carro y caballo. Veníte y te dejo usar el revén. Qué nena, dale. No, 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 no. Ah, pintito esto. Qué pintor es. Yo no sé si califico, pero por vos mato a una ballena chancletazo. Tengo casita en la tuna y la excusa perfecta para la caminata y mate para ver el atardecer de Santa Lucía. No te digo meter uno por siempre, pero un fin de sale. ¿Escuchá esto? Sí. Jiménez, te compré resaltadores de chico. Sería una historia de amor de toda la vida. Qué lindo. Eso, el resto por descubrir. Qué lindo, a la puta madre. Qué lindo. Un aplauso para ese mensaje. Jiménez, Jiménez, mi psiquiatra me recomendó conocer a una mujer. Soy un poco tímido. No sé, está, deja. No, no dije nada. Cuál es el camino a ser. Oye, a la muchacha anterior, que el marido la dejó por el trabajo, la habrá dejado por el trabajo que le dio levantarse la otra. Dice, nena, ¿te mantenés sola o te tengo que mantener el hambre también? Tengo vehículo, rondinella y Reebok. Vivo sola, me mantengo sola. Oscar dice, me gusta cocinar en pareja, pero si tengo que cocinar solo, también lo hago. Y aguanto hasta una hora en un shopping casi sin chistar. Ah, muy bien. Sí, sirve, sirve, porque esta es una virtud importante. Tengo negocio 35, negocio próspero, vivo a la vuelta de lo de tus padres y sueño contigo. ¿Querés hacerlo realidad? Una persona de 17 años que se postulaba, pero directamente, gente que tiene que venir con el permiso menor. No, por favor. No, lo mismo que este que tiene 52 años, casado hace 25, tiene hijos, un nieto, tres perras, dos tortugas, tres hamsters, dos ranas. Dice, solo faltas vos. No, yo no sé si, claro. No es lo que nosotros queremos para Jime, y creo que ella tampoco. Estudio, trabajo, sé cocinar, tengo auto propio y mis sueños, mi pareja y casa propio. Pero me falta lo más importante. Vos, Jime. Estamos primero es en romántico. Pah, estamos en un caramelo. Jime, tengo la camisa negra, llamame. Jime, olvídate, me dicen California Whopper. Nada mejor. Besos, dice Nico. Che, estoy anotando los descartes de Jime, ya tengo plan para el fin de... El del carro me conquistó. Dice, ah, alguien que está anotando los descartes que va dejando Jime, otra se ve que lo va anotando. El del carro le gustó, por ejemplo. Veterano experiente, vivo en La Paloma, cocino muy bien y me gusta el buen vino y la música. Voy a Montevideo una vez a la semana a laburar. No sé si te ofrece cuando viene acá a Montevideo a verse, o te quiere llevar a La Paloma y se rima para traerte una vez por semana, no me queda claro. Mirá, tengo 23 años, mido 1 metro 96, peso 97 kilos, trabajo lunes a viernes, vivo solo, no pago luz ni agua, gano bien, soy estudiante. No sé, pensalo, dice Gabriel, ya con número de teléfono, todo. ¿Qué país tenemos acá que todos ganan bien? No sé, no. ¿Cuál es el país? ¿Cuál es el país de primer lugar? ¿No, uruguayo? Tengo 38, mido 1,84 y te instalo calefones por Facebook. Porque la gente me ayudó a instalar el calefón, no, el lavarropas a través de Facebook. Ah, muy bien. Es las cosas que haces, Jime. Bueno, Jime, nada, no sé, hay acá, qué sé yo, hay como 300 millones de mensajes, viste, gente pretendientes. Viste, yo te dije, conozcamos un poco más a la Jimena Cedrés, la persona detrás de la celebridad, y pasan estas cosas. La gente se acerca aún más, ¿verdad vos? ¿Por qué? Porque mostraste tú una faceta que acostumbrás a no mostrar, y que ha hecho que la gente termine encantada, ¿verdad? Consulta a Jime. Solo esto. Jime. ¿Jime? Saludónico. Jimena Cedrés, ¿es de las que grita? Ha sido el chiste de todo el liceo, ¿sabes? El chiste de todo el liceo. Yo sé que no tuve ninguna Jime, porque nunca se me ocurrió ese chiste. O era muy Gil para esa época. Jime, soy feliz, pero estoy dispuesto a arruinarme la vida solo para verte sonreír. Qué lindo. Qué lindo. Bueno. Anoto. Bueno, listo. Mucho mensaje, muchas cosas. Jime, eso, sí, seguimos después con los mensajes. Ahora nos vamos a la pausa.